El gobernador de Morelos dice que se invertirán 100 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura turística. 400 millones de pesos en conjunto para mejorar la ruta de los conventos, el alumbrado público y mercados. Dios dio a conocer que una propuesta es recuperar el turismo de bodas, por lo que iniciarán una campaña en todo el país denominada Ven a casarte a Morelos. ¿Se acuerdan que antes los divorcios a vapor estaban de moda precisamente en Morelos? Sí. ¿Era la única entidad junto con la frontera en donde te podrías divorciar y casar? Ahí venían los grandes artistas de Hollywood a divorciarse. Y que darán seguridad con policía turística. Tú, pues... Que sea de lo que sea, pero sí debe haber más seguridad. Es por lo que estamos clamando en todo el país. Mira, cuatro policías de Ilotlán de los Dolores están desaparecidos luego de que acudieron a verificar un reporte de una persona muerta. Ya lo habíamos mencionado, las autoridades identificaron a los oficiales. El miércoles fue el último contacto que se tuvo con la cabina de radio. Y no aparecen, después ya no respondieron y no han recibido reporte de nadie que señale la ubicación o lo que les pasó. Se perdieron con el cadáver que fueron a investigar con la patrulla y ellos, todo desapareció. Estamos viviendo también en ese espacio una especie de... ¿Cómo se llamaba aquel programa de televisión en donde sucedían cosas extrañísimas? Dimensión desconocida. Eso. Entraron a una dimensión desconocida. Sí, así casos extraños, desapariciones de autos, de personas, unos que aparecen y que andaban de parranda y luego los regresaron así con algunos rasguños y quemaduras en el estómago. Que a lo mejor fue un cuatro lo que les pusieron porque reporta a alguien un cadáver en un lugar. Va la policía, van estos dos en su patrulla, verifican, hablan a las centrales. Dicen, sí, efectivamente, aquí hay un cadáver. Ah, bueno, vamos para allá. ¿Dónde están? En tal parte. Y cuando llegan, ni cadáver ni nada. Vuelto. Al menos cinco agentes de tránsito, estos sí, fueron encontrados. En Durango, cinco agentes de tránsito asesinados. Dos más heridos en acciones violentas registradas en Gómez Palacio y Lerdo. Un vocero oficial dice que son cinco los agentes de vialidad que perdieron la vida en la comarca lagunera. Otros dos lesionados. Tanto contra agentes que se encontraban en la vía pública contra... como contra un par de servidores públicos en una patrulla. Que después de la agresión se estrelló contra un camión urbano. Total, esa dimensión desconocida también funciona para los agresores porque no se tiene la menor idea de qué fue lo que les pasó. Viven en los muros. Están investigando las causas del ataque para dar con los responsables. No, pues. Los buenos, los malos, los saqueadores. Todos están usando esa puerta a la dimensión desconocida. El mundo paralelo. Ese era el tema, ¿verdad? Ese no es el original. ¿Ah, no? No. ¿Le fallaron a los de producción los cálculos? Una versión de otros, pero no es... Ah, vaya. De las nuevas. De la que viene en el... en el video, en serie que te venden. Cuando ya lo hacen... Sale este Rod Serling. Dentro de su patrulla con impactos de bala en el rostro y el cuerpo, fueron hallados la mañana de ayer los cadáveres de dos policías municipales de Chimalhuacán. Uno iba vestido de civil y, pues, todo está todavía sin investigar hasta el momento. Salieron a bordo de la patrulla. La policía apoyó a unos compañeros que se encontraban en problemas, pero fueron ejecutados. Más dimensión desconocida porque tampoco se sabe ni quién, ni cómo, ni por qué. Y más cerca del Distrito Federal, se va cerrando alrededor del Distrito Federal una serie de crímenes y de homicidios. Que aquí no está nada mal la situación también en ese sentido, porque si hasta ahorita se había intentado manejar que la delincuencia no había permeado el Distrito Federal, es falso.